Oye, ya, a ver, póngame, 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 póngame una vez más a Bukele, una vez más, por favor, me encantó, me encantó Liam Neeson, a ver. Los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar, y a quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar. A mí, a mí, yo ya me quedo, yo ya me quedo tranquilo. Gonzalo, el AliExpress de Bukele, la verdad, es que encuentro una vergüenza que Gabriel Boric haga esta espantomima. El vocero le encuentra, que la verdad es que pretende que tengamos credibilidad a él. Después de que él indultó a 13 delincuentes, le dio pensión de gracia a los luchadores sociales que también fueron recibidos en el ex Congreso Nacional, todos los chilenos le estamos pagando pensión de gracia a esos delincuentes, por culpa que Gabriel Boric les dio esta pensión. Él votó en contra de todas las leyes que propinaban seguridad, que daban seguridad a Chile mientras era diputado, entre ellos el robo de madera y una sucesiva serie de leyes, incluso también hacia bomberos, para protección a bomberos. También visitó, tenemos fotos de Gabriel Boric con terroristas de la Araucanía. Hay una foto que la verdad es que tenía sus contactos bien. Se juntó con Pama Salamanca, autor material del asesinato de Jaime Guzmán. También tenemos los tuits donde, bienvenidos inmigrantes, en Chile, el único problema de Chile es que hay muchos chilenos. Y también, en su gobierno, cómo han robado las fundaciones. Yo escuché a Catalina que decía, caiga quien caiga. Pero cómo va a caer algo si se roban los computadores. Si entran a los ministerios y el mismo George Jackson, ahora sabemos que le robaron su propio computador. Se robaron una caja fuerte. Sabemos cómo fue todo este modo operario en donde literalmente fue un show. Gabriel Boric se ha reído de los chilenos desde que era diputado y ahora es presidente. Chile es un peor país en cuanto a delincuencia. Todos vivimos con temor. Hay un 90% de los chilenos que tiene temor a ser asesinados. Yo solo le pido a Gabriel Boric, deje de reírse de los chilenos. Porque todo lo que hoy día ocurre, pasa porque usted, mientras fue diputado, le hizo la vida imposible al gobierno anterior. No se logró aprobar nada en cuanto a seguridad. Y ahora que viene una elección que ustedes se dan cuenta que están perdiendo, empiezan con sus ofrecimientos y bonos y caes y seguridad. Lo cual nunca, jamás les ha importado. A ver, toma ahí el win y después me paso para acá. Mira, el presidente Boric, que efectivamente es en este minuto el vocero del Encontra, yo creo que tiene miedo. Él está viendo cómo las encuestas cada vez van dándole más cabida a una opción a favor. Sabe que este proyecto efectivamente no es un proyecto partisano, pero que no está redactado por él. Y ahora empieza con los ofertones y empieza a hacer campaña ya de manera más directa. Ayer nos hablaba del aborto y de cómo los derechos de las mujeres con la campaña de terror de que se acaba el aborto, que se yo, que se declaren constitucional. Después sale a ofrecer la defensoría de las víctimas, que está en el proceso, en el proyecto constitucional. También sale a ofrecer expulsión inmediata de inmigrantes en ese video que ahí está vestido ahí como caracterizado como Neil Millison. Y también aparece con un ofertón respecto de la condonación del CAE y su introducción en el próximo año. Y aquí quiero hablarle a don Pablo Maltés. Usted trata de tirar el muerto para acá. Pero todos sabemos finalmente que los partidos del Frente Amplio... Tomá, 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 por favor. Sí, pero trata de tirarlo para acá. El proyecto del Frente Amplio, los partidos del gobierno y por supuesto el presidente Boric, que el año pasado le hicieron propaganda y publicidad y campaña con pasión islámica, era el mamarracho plurinacional. Y firmar la constitución que se aprobó por parte del Consejo no es más que una renuncia y una rendición. Y el presidente Boric y el Frente Amplio, que han estado equivocados en todo lo que han sostenido, porque dicen una cosa y al día después tienen que decir otra, y sin embargo por alguna razón siempre están en el lado correcto de la historia después, van a terminar reconociendo y aceptando que esta constitución es lo mejor para Chile. Aers los patudos. O sea, son estos mismos los partidos políticos que se encerraron a cocinar con Boric. El 5 de septiembre, tapa, rechazo. Los republicanitos... En ese momento... No te dejan hablar, por favor. ¿Por qué le dicen los republicanitos? En ese momento eran los republicanos, no se metieron en la cocina. Pero de repente les vino, ¿no? Les cayó del cielo de algún lado el bichito por meterse y en qué se convirtieron en los republicanitos. Entonces, ¿qué es lo que tienen hoy día? El resultado de esa negociación espuria, ilegítima e ilegal. Y quiero reiterar, yo creo que ustedes se metieron en un berenginal. Este señor, Boric, es un señor sin ningún principio. No tiene el más mínimo principio. Pero ¿por qué es eso el presidente, abuelo? ¿Cómo no tiene ningún principio? Pero si recién, Gonzalo, tú mostrabas cómo hablaba respecto a la inmigración ilegal en abril del 2018, y cómo sale hoy día diciendo lo que dice. O sea, las volteretas son infinitas. Tú decías la camiseta de Jaime Guzmán, la reunión con Palma Salamanca, etcétera, etcétera. Y las vueltas son infinitas. En el Gualmapu, apareciendo con dirigentes mapuches, etcétera. Y luego duplicando la presencia militar en el Gualmapu. Entonces, es alguien sin ningún principio. Es hojarasca en términos políticos, ideológicos, opcionarios. O sea, alguien que se pasea con un libro, que yo creo que en realidad es nada más que pasear un libro. Presume de gran lector. Pero en el fondo lo que vemos es un señor sin principios, que no se sostiene a sí mismo. Y ustedes lo que están haciendo es pavimentándole el camino a ese señor que va a tener en seis años más. No, no, no. Va a ser, va a ser, sin duda. Pero si volvió Michelle Bachelet, volvió Piñera. Piñera, díganme. Este señor con la Constitución... Mira, estuvimos 43 años con la Constitución de Pinochet. Vamos a estar 40 años con la Constitución de Boric. Y Boric... Y Boric... Pero, Mar... Por favor, escúchenme. Escúchenme, escúchenme. El abuelo les dice. Se metieron en un forro. Republicanos pasó a ser Republicanitos. Le ponen mordaza a un montón de parlamentarios y voceros de los Republicanitos. Los chilenos que les impiden hablar, coartan la libertad de expresión. No permiten que se expresen con nitidez, con transparencia, varios de los parlamentarios del Partido Republicano. Luego, lo que generan con esto es... ¿Usted te dice que les ponen mordaza a Republicanos? O sea, Republicanos, la dirigencia de Republicanos... Ah, diputados Republicanos... Impide que Johannes Kaiser, que Rojo Eduard sean claros, porque están en contra. Y el problema es que ustedes se entregaron. Se entregaron aquí, a Boric. El 5 de septiembre, la gente dijo... Nada más. José Carlos le responde, porque la uva está todo bien. Sí, todavía la uva está todo bien. No, están diciendo que... José Carlos, algo que pasó para acá. Hay un concepto que... Yo sé que, en general, la política es muy raro de los republicanos. O sea, las cosas que nosotros hacemos suelen ser vistas como de bichos raros. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos nuestra palabra. Y eso llama mucho la atención y sorprende. Nosotros, en enero de este año, dijimos con claridad. No queremos este proceso. Vamos a votar en contra de él en el Congreso. Votamos en contra de él en el Congreso. Pero también lo dijimos en ese momento, y eso es lo que a algunos se les olvida. Que por responsabilidad, por sentido del deber, vamos a participar si es que esto ocurre. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar a la gente sola. Lo más irresponsable habría sido votar en contra y después no participar. ¿Para qué? Para que la cocina política, los que cocinaron, se pusieran de acuerdo en escribir una constitución a su pinta. Rechazar, José Carlos. Nosotros, por supuesto, íbamos a participar. Porque, a veces, el sentido del deber implica hacer aquellas cosas que no te gustan, pero por la patria hay que hacerlo. Ahora, hay una segunda reflexión... Dice Boric. Hay una segunda reflexión respecto a lo de la hojarasca, y en esto sí le encuentro razón a Pablo. Respecto a que Gabriel Boric es como una hojarasca que no tiene principio. Yo comparto eso y me recuerda un pasaje de lo que para mí es mi libro favorito, que es 100 años de soledad. El coronel Abreuano Buendía le combatió 20 guerras a los conservadores y las perdió todas en 100 años de soledad. Finalmente llegaron a tregua y acuerdan una paz en la que al coronel se le obliga a renunciar a las tres cosas que él más creía. A no seguir persiguiendo a la iglesia, a no seguir persiguiendo a los terratenientes y a no seguir persiguiendo la libertad de enseñanza. Entonces el coronel les dice, bueno, entonces, si no vamos a seguir luchando por las cosas que nosotros creemos, estamos luchando solo por el poder, sí le dice. Ah, bueno, con eso me quedo tranquilo y firmo. Eso es lo que va a pasar con Gabriel Boric cuando firme la constitución nuestra. Y yo le pido que se pongan de acuerdo. Carlos, Carlos, le paso a mano ya. Carlos, le paso a mano ya. O es la constitución dictada, pero no piensan las dos cosas a mano ya. Carlos, Carlos, Carlos y Tomás. No, yo creo que es cierto que los republicanos no eran parte de este proceso, pero tomaron una decisión de participar. Y finalmente utilizaron esa oportunidad que se les dio para imponer su programa en una discusión de la cual debiera emanar un texto constitucional que nos representara, que nos diera espacio para todos. Ahora, yo creo que así como se cometió esa confusión, ahora también hay otra confusión en este propio programa. Yo quiero decirle, amigos, que lo que se resuelve el 17 de diciembre no es si Boric sí o Boric no. Se resuelve sobre un texto constitucional. Ese es el debate al cual estamos llamados, la gente está llamada, los 15.4 millones de chilenos y chilenas están llamados. Y la verdad es que es una maniobra bastante burga el tratar de convertir a última hora, frente a los resultados adversos, frente a los resultados adversos de la campaña, de una constitución que no flota, de una constitución que no tiene posibilidad de ser aprobada, transformar lo que es un plebiscito sobre el texto constitucional, un plebiscito sobre el gobierno. A mí me parece que el gobierno tiene que estar permanentemente bajo escrutinio, son legítimas las críticas, son legítimas también las autocríticas de los presidentes, particularmente en el caso del presidente joven, que tiene falta de experiencia, pero que con mucha sinceridad creo que ha reconocido los errores que se han cometido. Pero no confundamos. Lo que tenemos que resolver el 17 de diciembre es si nos parece que este texto resuelve los problemas del país, ayuda a resolver los problemas del país o no ayuda. Y yo estoy convencido que francamente este texto no ayuda y por eso creo que hay que votar en contra. Lo que pasa es que Carlos dice que estamos sufriendo un presidente joven, que se hace cargo, que pide disculpas. Gonzalo, dije, no, pero sobre todo que el plebiscito es sobre el texto. No, no, pero al reglón seguido dice, no, un presidente joven, entonces un día el presidente pide disculpas, pero después dos días después te sale con otra. Toma, toma. ¿Me puedo costar a abuelo? A mí esto me parece que ya es gracioso, porque por una parte dicen que es la constitución de casta, hasta ahora resulta, como ese discurso ya no resulta, ahora empiezan a decir que es la constitución de Borch. Yo quiero desafiar a que me digan un artículo. ¿Quién firma la constitución, Toma? Si da lo mismo que la firma, Pablo, da exactamente lo mismo, porque la gracia de la constitución, Pablo, perdón, Pablo, yo no te estoy interrumpido, yo no te interrumpí, por favor, yo no te voy a interrumpir, yo no te voy a interrumpir. Ricardo Lagos puso la firma en la constitución del 2005 y a pesar de eso se le trata de la constitución de Pinochet hasta el día de hoy, por lo tanto quien firma el texto es completamente irrelevante. Esta constitución es una constitución que es a prueba de malos presidentes, y esa es la gracia de la constitución, que da lo mismo quien esté arriba, ideas como la que tuvo la senadora Jasna Proboste hace algunos años, de nacionalizar y pegarle el manotazo a los fondos de pensión, con este texto que se está aprobando ahora, y que se va a aprobar, tengo la certeza, va a ser imposible. Por lo tanto, si va a ser el presidente Boric el que le ponga la firma y va a tener que llevarla a cabo y gobernar bajo esas reglas, pues bienvenido, que así lo haga. A ver, algo muy breve, por favor, que tengo que ir donde Juan Carlos. Sí, muy breve. Cuando mi querido amigo Pablo Martés nos dice, va a ser la constitución de Boric, no es así. Este texto va a ser la constitución que va a tener que firmar a Gabriel Boric porque va a estar obligado. Gabriel Boric, estoy seguro, repugna de todos y cada uno de los artículos que están en este texto, pero va a tener que firmarlo porque va a estar obligado. ¿Por quién? Por usted, por el pueblo. Así que no es una constitución de Boric. Juan Carlos, Juan Carlos. Un segundo, que acuérdense ustedes cuando todos vimos las imágenes de Gabriel Boric firmando la ley Naim Retamal. ¿A ustedes les molestó que fuera Gabriel Boric el que la firmara? Lo que importaba era el contenido de esa ley. Y muchos, al menos nosotros, la verdad es que disfrutamos harto viendo que Gabriel Boric firmara algo que le hacía bien a Chile y fuera contra lo que ellos querían porque antes de que muriera ese carabinero, ellos querían ir al Tribunal Constitucional y no le salió y estuvo obligado a firmar esa ley y no molestó. Juan Carlos Estudad. Así es. Y fue con Carolina. Yo tengo, en el tema de lo que planteó el video que tú chistosamente dices... ¿Sobre la cadena o sobre... No, sobre Bukele, Liam Neeson, como tú lo planteaste. El tema de la delincuencia, así como la Constitución, son temas, todos son temas país. Son temas que tienen que involucrar a todo el mundo. No pueden ser temas solo de una línea política y a que el resto festine o celebre que le esté yendo pésimo a Gabriel Boric, pero un momento, un momento. O sea, todos queremos que el presidente le dé porque eso significa que a todos nos va bien. No, 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 pero cuando los partidos se salen de una mesa de trabajo por la delincuencia, cuando... Bueno, me había indultado a 13. Está bien, estoy todo bien, pero el problema es que hay un interés superior, que es trabajar, trabajar por el bien de la delincuencia y en el caso de la delincuencia, es un tema nacional. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Y ahí la invitación para todos es sumarse. Este gobierno ha aprobado más leyes que cualquier otro gobierno desde la vuelta a la democracia respecto de la Constitución. Leyes propias y leyes ajenas. Por eso no hay ningún problema... ¿Por qué la bloqueaba a todas cuando la impunada la bloqueaba a todas? No hay ningún problema en que trabajemos todo en conjunto y que eso se haga así. Y el defecto que tiene esta Constitución es que no está hecho todo junto y es lo mismo que hizo la constituyente anterior. Y además de eso, de acuerdo a muchos, que no son los que están al frente, obviamente, pero muchos abogados plantean que tiene errores de forma y problemas colaterales que va a generar tremendo esta Constitución. Por lo tanto, votarla a favor es una irresponsabilidad para el país. Gonzalo, acá estamos viendo una hipocresía bastante grande y la verdad es que me molesta un poquito. Porque muchos de los que están en el panel de al frente no tuvieron reparos cuando votaron a favor del mamarracho pasado. Todos los reparos. Aquí mismo lo hizo los reparos. Aquí mismo. Pero votaron igual. Me molesta harto porque resulta que nos recitaban los artículos en el metro, nos recitaban los artículos Gabriel Boric cuando hacía también hablar, monólogos. Contos de prensa. Nos recitaban en todos lados los artículos. Nos embutieron literalmente esa Constitución por donde podían y se usaron recursos por todos lados, incluso los recursos que están en las fundaciones. Resulta que ahora yo lo escucho hablar, escucho a Carlos Mirandi con todo respeto, pero no nombran ni un artículo. Resulta que es todo un genérico, no es que la Constitución es mala de los partidos. Resulta que la Constitución... Te digo solamente en el tema económico. El 31 del 16. El tema, la deducción de impuestos respecto de los gastos para el cuidado y para la vida. Eso es una perforación fiscal gigantesca. Está en la ley. Gigantesca. Está en la ley. Está en la ley. Está en la ley. Nunca se pone en su constitución. Por unanimidad entre todas las fuerzas políticas que arrastran en gran parte lo que fue el Consejo Experto que tanto les gusta a ustedes. Entonces, ¿cuánto porcentaje se aprobó en mayoría en el proceso anterior? No llegó ni al 1%. Y ustedes iban a favor con reparo, como pueden decirlo, porque al principio no tenían reparo, solo que ahora, como se dieron cuenta que les fue pésimo, todos tratan de desmarcarse. Abuelo y Camila Jiménez. Mira, está súper bonito. Yo creo que los predicadores... Tenemos todos los días acá los predicadores con la Santa Biblia, ¿no? Acá, en este mismo panel. Y en distintos lugares. Entonces, no necesitamos que vengan otros predicadores con más artículos. Si la cuestión ya está sumamente clara. No, la otra semana viene con guitarra, profe. Mira, con guitarra, con acordeón. Gloria al potente. Creo que el problema fundamental sigue siendo que esa constitución es la constitución de la casta política, de la élite política, de ustedes todos, incluidos los republicanitos que agarraron papa de esa cocina espuria. Y luego, lo que pretenden es instalar en la ciudadanía la idea de que con esa constitución se van a resolver casi mágicamente los problemas. Eso, pero déjame terminar. Déjame terminar. Luego, creo que para peor lo que va a ocurrir, si es que se llega a aprobar, es que efectivamente vamos a tener años de inestabilidad, de incertidumbre. Porque mientras se aplica, mientras se ajusta todo el proceso constitucional con el legislativo, van a seguir ocurriendo las cuestiones que están ocurriendo dramáticas hoy día. Creo, Aldo, que lo que hay que hacer es dejarse de chacota, rechazar en diciembre y que toda, toda la clase política se ponga a trabajar para la gente. Para parar, para detener la delincuencia, para detener el desempleo, para generar inversión, etc. Sería ideal. Eso no lo van a resolver con la constitución de Boric. Partido Comunista ya dijo que no. La constitución de Boric. No, la constitución de Boric. A ver, acá yo solamente quiero dejar entrar una cuestión. Eso es psicología inversa. Tomás y Carolina, muchachos. Quienes están en el panel del frente, tienen una cosa en común, salvo don Carlos Dominami. Son todos miembros de partidos o colectividades que de ser aprobado este texto van a desaparecer. Y por supuesto, por una cuestión de sobrevivencia, esto les molesta. Es gente que vive del caos, vive del desorden, vive del grito fuerte. Yo no sé cómo el abuelo viene acá a pararse a hablar de la casta política. Yo soy independiente. Cuando la señora Pamela Chilo se lleva en el Congreso, ¿cuánto tiempo? Yo soy independiente. Ya como si ella no fuera de la casta. Como si usted no fuera de la casta. Yo soy independiente. ¿Usted está dedicado a la política, Pablo? ¿Tú eres militante? Por supuesto que soy militante. De un partido piñufla que tiene que un parlamentario. Y por lo mismo estoy acá, yo no hice la regla de los juegos. Salvo que le chupe los calcetines a los otros. Yo no, yo soy independiente. Yo tengo una cosa que creo que haya falta, sobre todo por ese lado. Nosotros tenemos patriotismo, tenemos conciencia del deber y sabemos lo importante que es esto. Sabemos lo importante que es volver a crecer. Aquí, don Pablo le dice que si este texto se rechaza, los políticos se tienen que hacer cargo. Los políticos no se están haciendo cargo hoy día. Y pensar que se van a hacer cargo de algo si este texto se rechaza es sencillamente pensamiento mágico. Porque no es que se vayan a iluminar el día 18 de diciembre para hacer las cosas que hay que hacer. Esto es un problema que es sistémico. Y aquí quienes ganan de ese problema sistémico son los que están en contra de este texto. Muchachos, la producción me dice que tienen una perlita. El meme del día. Pero a ver, ¿es video o foto? Ah, es video. ¿Del Prezi? Ah, no. A ver, póngale, a ver. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ahí está, búsqueda implacable. Adiós. Oye, un...